Hola mis queridos seguidores de Bahía Antonio Agape Como nunca en mi vida he estado predicando casi diario Y es por la gracia de Dios Pero quiero confesarte algo Todos estos más de 14 días Que he estado en una oración continua Dios me ha demostrado que soy pecador Pecador, pecador Soy una persona Que realmente necesita tanto de Dios Y de la limpieza que trae por medio de su Espíritu Santo ¿Por qué? Y en cierta forma creía que era un buen seguidor Un buen creyente Obviamente no me consideraba cristiano Pero aún así de cierto Estoy haciéndolo bien No me he ido al mundo No he hecho cosas Que pueda lamentar Con consecuencias graves Pero es porque Dios ha tenido misericordia Y Él me ha buscado Me ha buscado Golpeó la puerta De mi vida De mi corazón Yo quiero que se lo imaginen En este momento Alguien golpeando la puerta de su cuarto No somos nosotros los que fuimos a buscarlo a Dios Fue Dios el que llegó hasta nuestra vida Y tomamos la decisión de abrirle la puerta Y cuando Él entró Cenó Dice la palabra en Apocalipsis Cenó con nosotros Hizo un banquete Nos abrazó Y obviamente cuando entra Es como este cuarto ¿No? Ahí pueden verlo Dice Aquí hay que hacer un arreglo Hay cosas que quitar Hay que cosas que cambiar Hay cosas que quemar Y eso es algo Wow Wow Lo puedo expresar de esa palabra Todos los días Como le digo Ya voy más de dos semanas Orando Y todos los días Sin excepción alguna Dios me ha demostrado O mejor dicho Me ha mostrado Que hay suciedad Que hay que quitar Que hay que limpiar Y todos los días He estado en eso Diciéndole a Dios Perdóname Perdóname Voy a quitar Esto Voy a borrar esto De mi compu Voy a borrar estos contactos De mis redes sociales Voy a hacer esto Y lo otro ¿Por qué? Porque tu amor Habita en mí Es tu amor El que está en mí Ahoritas Y hay que limpiar Y no me voy a resistir Si quieres sacar Esto de mi cuarto De mi vida Por hacer las referencias Con el cuarto Hazlo Hazlo Yo Te doy el permiso Y es lo que hace la oración Dios está esperando Que le digamos En oración Toma el control Toma el control De mi vida Toma ese control Y comienza a cambiar Ahoritas No entiendo Muchas cosas ¿Por qué? ¿Por qué una persona Realmente no toma Una decisión Conmigo? Y es porque Había mucha violencia Mis palabras Siempre a la defensiva Con tal de no dejarme herir Poniendo esas barreras Y ahora me pregunto ¿Qué más falta? Y yo sé que van a salir Más cosas Más cosas ¿Por qué? Esa otra persona No puede verme Como yo quisiera Y yo no puedo Darme cuenta A veces De lo que está mal En mí Y le digo a Dios Saca Saca lo que tengas Que sacar Padre Trabaja Trabaja en mi vida Porque realmente Eso quiero Que tú trabajes Conmigo Y comiences A cambiarme A cambiarme Porque No me agrada Lo que soy yo No me daba cuenta Hasta que entraste A mi cuarto Y comenzaste a ver Todo lo que estaba ahí Y me dijiste Mira esto Sí padre Tienes toda la razón Hay que sacar eso Yo no sé Qué tú opinas Sobre todo Lo que yo he estado haciendo Tú tal vez Me estés siguiendo Yo no sé Qué tú opinas Pero sí te digo Algo Algo Muy importante Tienes que permitirle A Dios Trabajar En tu vida Porque realmente Somos pecadores Pecadores Imperfectos Y hay muchos Mecanismos de defensas Activados en nosotros Que pueden lastimar a otros Que no nos demos cuenta Hay que darle a Dios La libertad completa Para que renueve nuestro ser Si tú quieres Si tú quieres ser Bendecido por Dios Permítele a Dios Que trabaje Busca tú Si a Dios te ha permitido eso Busca Porque incluso Cuando nosotros buscamos Porque Dios Permitió que lo busquemos Él permitió Que le busquemos Para que lo oyemos Y síguelo buscando Síguelo buscando Y vas a ver Cómo tu vida cambia Tus pensamientos cambian Tus metas cambian La base Que tenías Para ser feliz En la vida Cambia Hoy en día Entiendo que no va a ser Mi profesión No va a ser el dinero No son mis sueños Lo que me van a dar Estabilidad Y felicidad Es Dios Dios Solo Dios Él Arreglará todo Gracias Padre Porque tú me hablas Todos los días Y a pesar de que A veces Me he dejado De caer Y pensar Que he estado haciendo mal Que he estado orando mal Tú me muestras Por medio de otras personas Que no he estado mal Que he estado bien Gracias Santo Rey Porque eres bueno Señor Yo quiero también Orar por cada persona Que está escuchándome Para que tú Transformes Su manera de pensar Y que pongas Tu Espíritu Santo Para derramar Tu amor En sus corazones Gracias Santo Rey Te doy gracias Desde ya Por mi esposa Porque está El mismo Espíritu Tu Espíritu Santo Trabajando en ambos Permite que yo me conozca Y que comparta mi vida Con esa persona A la cual también tú Estás poniendo Tu Espíritu Santo Ayudan Señor A encontrarnos A respetarnos Apoyarnos Y amarnos Y tú siempre en el centro En tu nombre En el nombre De tu Hijo Jesucristo Te pido todo esto Amén Te pido todo esto Amén